y estamos nuevamente con un refrigerador meditac hemos llegado el refrigerador congelado toda la comida en la parte del refrigerador como esto que este refrigerador tiene un damper que es esta ventanita que está acá y lo tenía congelado damper estaba completamente abierto si lo tiramos de la ventanita para hacer resistencia para abrirse le hemos cambiado el termistor a ver qué resultado tenemos tenemos el refrigerador apagado vamos ahora a encenderlo para ver si la ventana es decir el damper se mueve a ver qué resulta efectivamente se está moviendo si apagamos vamos a apagarlo a ver qué así va cerrando muy bien ahora lo encendemos de nuevo acabamos de encenderlo se escucha el ventilador ahí está abriendo nuevamente para dar paso a la entrada de aire como decía le hemos cambiado el termistor le hemos puesto uno nuevo este es un vídeo bien cortito para ver los resultados del trabajo se trata de un refrigerador medita de dos puertas que tiene aproximadamente según dice la señora unos 7 años bueno al poner la tapa debemos percatarnos de dos ranuras que se encuentran acá una aquí y otra acá que va enganchado en esta parte de la tapa tiene dos salientes y debemos colocarlo acá pero primero se debe colocar la tapa acá la cubierta acá para luego deslizarla ya hemos acomodado la tapa ahora nos queda solamente poner ajustar el único tornillo que lleva esta cubierta bueno damos por concluida la reparación gracias por mirar hasta un nuevo vídeo recuerde darle la manito arriba ahora ya ya Gracias por ver el video.